La empresa Agente Oil respondió con un arbitraje internacional a la acusación de la Fiscalía General por el supuesto delito de peculado en la suscripción del contrato para la exploración y explotación del campo Zingue. En los próximos días podría llegar la notificación al Estado ecuatoriano. Una vez que la Fiscalía General del Estado presentó la acusación por el presunto cometimiento de peculado, la Procuraduría se sumó como acusador particular en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Los ex ministros Carlos Pareja y Wilson Pastor, además de 12 personas, peculado que se habría cometido en la suscripción de un contrato con el consorcio DGC para la exploración y explotación del campo Zingue con un supuesto perjuicio al Estado ecuatoriano de 28 millones de dólares por el cálculo efectuado para el barril de petróleo. Silvana Pastor, una de las investigadas, hija del ex secretario de Estado Wilson Pastor, esta, actual representante de la empresa Agente Oil, responde con otra acción legal. El sustento de la demanda yo todavía no lo conozco, pero sí sé que está derivado del informe de Contraloría, que para los dueños y accionistas de esta compañía no tiene ningún sustento técnico y más bien están acusándoles de corrupción, cuando es una compañía que ha venido a dejarle al Estado muchísimos beneficios, una inversión privada, un inversionista reconocido a nivel internacional. Pastor relató que, respaldados en el contrato que mantuvieron con el gobierno nacional, han acudido a instancias internacionales. Esto fue notificado en febrero de 2018, con el inicio de una demanda arbitral. Se cumplió con el proceso de los 30 días de negociación, el cual nos llegó a feliz término. A la fecha, ya se habría conformado el tribunal arbitral de la Haya. Próximamente llegará al país y a la demanda en sí. No es Silvana Pastor la que se va a beneficiar de la demanda arbitral. El inversionista se va a llevar la indemnización que va a ocasionar este caso y eso lo vamos a pagar todos los ecuatorianos. Esto mientras los abogados de los procesados empezaron a responder los argumentos planteados por la Fiscalía. La defensa de Carlos Pareja y Jorge Glass fueron las primeras. Estoy seguro que viene el sobreseguimiento, porque a pesar de las 17 cajas que tiene Fiscalía, no se ha encontrado un solo elemento de convicción que lleve a la conclusión de que el ingeniero Carlos Pareja y Anceli ha participado en el delito de peculaje. Nos vienen a contar una historia que suena bonita para los medios, pero que a la hora de tener una practicidad jurídica, carece de elementos necesarísimos, sustanciales, para poder llegar a esto, a una etapa de juicio. Se prevé que este miércoles culminen las intervenciones de los abogados como parte de la Audiencia de Evaluación y Preparatoria a Juicio, informó Héctor Romero.